Bullrich, no Esteban, sino Patricia, encabeza la lista de diputados por el macrismo. Mientras se anunció que Gabriela Michetti será candidata a vicepresidenta de Macri, sin dudas la gran definición política fue el lugar que le otorgaron a Patricia Bullrich. Hace pocas semanas el expresidente Fernando de la Rúa, tal como antes lo había hecho Cavallo, manifestó su adhesión al espacio político de Macri, Carrió y Sanz. Patricia Bullrich, pieza clave en el gobierno de la ruista, encabezando la lista de diputados, confirma el posicionamiento político de propuesta republicana. Gabi Michetti sea mi compañera, mi candidata a vicepresidenta en este próximo acto electoral que vamos a compartir todos los argentinos. La Argentina va a debatir entre continuidad y un cambio, es una cuestión nuestra a favor del futuro. Las listas del PRO para candidatos a diputados nacionales que va a ser encabezado por la actual diputada nacional Patricia Bullrich. ¿Vos estás encabezando la lista a diputados? Sí, estoy muy contenta de poder aportar en el equipo desde el Congreso. Es una cuestión nuestra a favor del futuro y una expresión de algo diferente. Yo hará que patriciemos mucho, juráis por Dios, por la paz y estos santos evangelios, desempeñar con la lealtad y patricismo el cargo del ministro de Trabajo, la producción y formación de recursos humanos, al que habréis sido nombrados. Después de seis meses hay 100.000 desempleados más en el país. Todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo. La posibilidad de bajar los índices de empleo. Y una expresión de algo diferente, hacer obras reales que le cambian la vida a la gente. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Sabés qué la gente dice de vos? Que sos muy valiente en este momento. Y muy ejecutiva. Que no nos dejen agonizar como estamos agonizando. Que hagan un paredón y nos fusilan a todos. Así se termina el problema de los jubilados. ¿Sabés qué la gente dice de vos? Que sos muy valiente en este momento. Y muy ejecutiva. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación, para salir de una crisis de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿No es que era audaz con los jubilados? El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años, ya tuvieron su oportunidad. Ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. ¿Cómo ve la gestión de Macri? Muy bien, bien, bien. Creo que Macri tiene el mejor equipo. Además ha demostrado muy buena capacidad de gestión. Cavalo, luchador. Se hará un ajuste hacia abajo. Reducción o ahorro, salarios, pensiones, jubilaciones. Es una cuestión nuestra a favor del futuro. ¿Cómo te imaginas el rol de Menem en el futuro? Siendo un estadista responsable, único de esta gran transformación que ha hecho Argentina, que en lo económico es espectacular. Y aquellos que gobernaron durante estos 25 años, ya tuvieron su oportunidad, ya fueron protagonistas de un momento de la Argentina. En la etapa del diario Clarín del 31 de mayo de 2001, el futuro de Aerolíneas se mide en horas, dice Bullrich. Estamos contando el futuro de Aerolíneas en horas. Horas significa horas. Puede quebrar, no puede, Aerolíneas es argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Trabajadores despedidos hasta el momento, 494. Despidos anunciados, 1.347. ¿Qué significa? Que todavía falta despedir a 853 empleados en Aerolíneas. Hacer obras reales que le cambian la vida a la gente. La verdad es que yo me siento que desde que me fui del peronismo he sido consistente en intentar cambiar este modelo de poder que tan mal le hace a la Argentina. Se decidían las cosas en otro país, en España. Patricia Burdi se subió a un avión, se iba a Madrid, y en España, en otro país, se definía el destino de Aerolínea. Ni bien, tengamos un acuerdo, vamos a ir a sellarlo a España para lograr que la empresa siga adelante. La ministra de Trabajo desde Madrid anunció en la mitad de la tarde que las negociaciones están rotas, están interrumpidas. He sido consistente en intentar cambiar este modelo de poder que tan mal le hace a la Argentina. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Sí, claro que hay que pagar. Lo decimos concretamente, hay que pagar. He sido consistente en intentar cambiar este modelo de poder que tan mal le hace a la Argentina. La última estrategia de Durán Barba intentaba mostrar a un Macri que le ponía los puntos a Clarín. La elección de uno de los alfiles de Clarín, como es el caso de Pato Bullrich, desnuda que aquello fue una estrategia. Y más aún, que tras criticar los voceros del poder real, la elección de Ritondo como candidato a vice en la provincia de Buenos Aires, al día siguiente, Macri decide bajarlo. Una oposición que viene cometiendo errores garrafales y que tiene decisiones como la de ayer de Macri, de esta fórmula absolutamente falta de posibilidades, absolutamente negativa en cuanto a chances de ganar de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué realidad palpan? ¿Qué creen? ¿Que ya ganaron? Si la oposición se divide en tres, y Scioli saca 40, y el segundo saca 29, y ahí está, ganó Scioli. Escucho a los opositores y me pregunto, ¿en qué país viven? Ayer lo escuché a Nelson Castro, que no le agarre la depresión. Vamos fuerza, menos depresión, Nelson Castro, que se le vaya la depresión, que ahora ganas... Pero en eso no está, no está rabio. No, no. Ay, parece esos maridos aburridos, que te dicen todo, no. Uno ve en los opositores, un estado de pasmo, de paralización, diciendo, uy, otra vez no van a ganar. Si se unen todos, se le podría ganar al kirchnerismo. No ha pasado por miopía y por miseria de la oposición. Cuando Macri lleva una fórmula tan mala como la de la provincia de Buenos Aires, dos personas que son autoridades en la capital federal para ser candidatos allí, ¿quién les enseña política? ¿Qué contacto con la realidad tienen? Es que creen ciegamente que Durán Barba representa el non prosulta de la política o es que en definitiva Macri no quiere ser presidente. La oposición hoy demuestra ser cierto aquel adagio de Seneca que dice cuando no se sabe a dónde se va, el viento a favor no lleva a ninguna parte. Fugaz precandidatura de Ritondo no va a acompañar finalmente a Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!